... ¡Presiona! Sí, empieza lo bueno, empieza la competición, es lo más importante para nosotros. Es verdad que hemos hecho una buena pretemporada, pero bueno, al margen de todo eso, empezar bien la competición, empezar con tres puntos fuera de casa en un campo complicadísimo contra un recién ascendido que nos lo va a poner las cosas muy difíciles. Y bueno, tenemos la mentalidad en ello y en ganar, ir partido a partido y conseguir los tres puntos. Sí, nosotros en verdad no le hacemos mucho caso a esas cosas. Intentamos mantenerlo al margen, estar trabajando y esforzándonos al 100% para empezar bien la temporada. Como ya dijimos, durante la pretemporada los que estemos pues trabajaremos al máximo, si llegan refuerzos muchísimo mejor, todo lo que sea pues subir el nivel de equipo será bueno y bueno, al final ha llegado, muy contentos porque es un delantero referencia y un delantero que tiene gol y bueno, esperemos que los cuatro delanteros que tenemos ahora nos marquen muchos goles, eso significará que estamos arriba.